¡Hola, hola! Hola, pues bienvenidas a otro episodio de Codidia. Esta vez tenemos a nuestro invitado Jorge Bojorges, que es el presidente de la Universidad de Codidia. Él es socio fundador de CETIEM, una iniciativa para impulsar el emprendimiento universitario con más de nueve años de experiencia en el área de tecnologías de la información. Actualmente colabora en el área de IT, de una de las principales marketplaces financieros en México, ha colaborado en diversos proyectos, tanto del sector público y privado, como consultor, así como dirigido a equipos multidisciplinarios para la correcta implementación de la tecnología en las organizaciones. Es un apasionado por la tecnología y el emprendimiento, lo que lo llevó a dirigir la iniciativa Desconocidos, que busca profesionalizar el emprendimiento. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ya nos dio la pequeña introducción, Bania, pero cuéntanos, ¿cómo empezaste tú en este mundo de la tecnología? ¿Desde cuándo? ¿Desde los cuantos años? Fíjate que justo hace unos días estaba yo compartiendo un poco el tema este, de un recuerdo que encontré entre las cosillas ahora que me estuve mudando de casa, y justo encontré mi primer programa que hice. Este programa literalmente lo desarrollé en Pascal, por ahí del 2007. Entonces, ya creo que ya pasaron unos cuantos años desde que toqué por primera vez un tema de programación, ¿no? Estamos hablando de que iba en la secundaria, y pues de ahí para acá ya pasaron unos cuantos años, días. Pero, ¿en tu escuela llevaban... ¿Programación? ¿Programación? ¿O cómo era la carrera técnica? ¿Por qué es raro, no? ¿Qué llevan normalmente eso? Sí, fíjate que en la escuela justamente llevábamos algo que era una carrera técnica. En mi caso era técnico, era carrera técnica en auxiliar computacional. Así se llamaba, de hecho. Auxiliar en computación, más bien. ¿Cuál era la ventaja, desventaja de todo esto? Que, pues, evidentemente durante toda la secundaria llevabas tus clases normales y las clases que tenían que ver con esta carrera técnica. La verdad es que estaba muy padre. De hecho, ahí lo curioso fue que el temario normalmente comprendía solamente, ya sabes, lo típico office, en el siguiente año veías como el tema de reparación de computadoras. Ah, veían reparación. Sí, 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 ya veíamos reparación y mantenimiento, ¿no? Pero afortunadamente tuve un profesor que se dio cuenta que podía como sacarme más provecho y me dijo, oye, ¿no quieres aprender a programar? Y no fui lo único, ¿no? Sino que juntó a otros compañeros, éramos como 10, si no mal recuerdo. Y a nosotros, en lugar de darnos la clase normal, nos daba como una clase especial, ¿no? De programación. Exactamente, nos empezó a enseñar justo como todo este tema de cómo se podía programar, lo que podíamos hacer. De hecho, recuerdo que cuando empecé, pues no empecé con código, ¿no? Empecé con algo que se llamaba Logoemat. ¿Qué es eso? ¿Has visto alguna vez, por ejemplo, Karen? Sí, Karen, ajá. Es muy, de hecho, es muy parecido a Karen, ¿no? Nada más que, o sea, al final de cuentas ahí dibujabas, ¿no? Hacías sentencias de programación, pero tú hacías que dibujara la tortuguita, porque de hecho Logo era una tortuguita. De hecho, creo que Vania sí lo conoce. Entonces, con eso fuimos aprendiendo y a finales del ciclo escolar, de hecho ya era para salir, justamente andábamos con esto de ver las prepas y todo este rollo, y pues me puse a buscar, ¿no? Dije, no, yo quiero seguir aprendiendo de esto. Y empezaba yo a hacer ya mis primeras cositas en Pascal, ya sabes, los típicos if, while, algunas sentencias ahí básicas. De ahí justamente me nació esta curiosidad y dije, no, yo quiero seguir aprendiendo esto, ¿no? Quiero saber qué más puedo hacer. De hecho, me acuerdo que cuando puse mis opciones para el examen de Comipens, la primera opción que puse, que fue Boca 9, fue justamente por el tema de, pues voy a poner la que tenga algo de programación, ¿no? Y como era la única que tenía técnico en programación y era del Politécnico, dije, sobres. Sobreza. Sí. Y bueno, entonces entras a la Boca 9, ¿no? Y obviamente escoges la carrera de programación. Justo, sí. Y de ahí, bueno, terminas la Boca y a dónde ingresas. Fíjate que antes de que hablemos un poco de dónde, de qué fue después de la vocacional, creo que hay una parte interesante de la vocacional que fue cuando me empecé a enrolar en temas de emprendimiento. Ah, ok, venga, venga. Vamos a derivar, derivar justamente del tema de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Que es justo la tecnología y el emprendimiento. Justo en la vocacional hubo un semestre que me fue muy bien y muy mal al mismo tiempo. O sea, fue el mejor y el peor semestre que alguien pueda tener. ¿Por qué? Porque fue el mismo semestre en el que gané algún lugar, ya sea primero, segundo, tercer lugar, en varias competencias. O sea, me metí a muchas competencias y gané lugares en las competencias. De ahí, inclusive, entré a un programa de Microsoft que se llamaba Microsoft Student Partners. Pero ese mismo semestre, así como gané concursos y todo, reprobé siete materias. Así nada raro en Batista. No, no, nada rarísimo. Entonces, me dio mucha risa porque, inclusive, recuerdo claramente la escena muy chistosa de que el día que hicieron la ceremonia, porque te entregaban tus diplomitas ahí del Politécnico y todo bonito, la ceremonia. O sea, ese mismo día, me acuerdo que después de ir a la ceremonia, fui a la escuela a pagar mis CTS. Y era como, déme el pack, reprobé casi todo el semestre. Y cuéntanos, o sea, ¿qué es ese programa de Microsoft? ¿Cómo dijiste? Microsoft Student Partners. En ese entonces era, de hecho, hoy todavía existe, solo que ahora se llaman Microsoft Embajadores, una cosa así. ¿Embasadores? Ajá, Microsoft Embasadores. ¿Y qué hacen o de qué se trata? O sea, por embajador, me suena que andan ahí predicando de Microsoft, ¿no? Básicamente algo parecido, pero era justamente llevar como todas las tecnologías Microsoft a tu universidad o a tu centro de estudios, ¿no? Ese era el principal objetivo, que tú funcionaras como ese puente de, te van a enseñar, te van a capacitar a ti para que tú después vayas y les enseñes a tus amigos, ¿no? Y a toda la gente de tu comunidad. En ese entonces estaba orientado a universidades, nada más que conmigo hicieron una pequeña excepción, entré antes. Pero justo la idea era esa, ¿no? Ibas, te metían al programa, te capacitaban, aprendías tecnologías Microsoft y de ahí, pum, tu labor era enseñarles a tus compañeros. Y, bueno, ¿qué tecnologías llevaste tú a la boca? Entonces, justamente empecé a llevar un poco, estaba muy de moda en Microsoft lo de C-Shart. Después nos metimos un poco con temas de mobile, cuando todavía Microsoft quería a Nokia. De hecho, me tocó... De hecho, por ahí tengo un, en el baúl de los recuerdos, que yo no sabía que iba a salir la plática si no lo hubiera sacado acá. Tengo un, un este, no sé si te acordarás que salió un sistema operativo de Nokia que se llamaba Amiibo. Me acuerdo que Nokia tenía uno que se llamaba, creo, Symbian. Sí, de Symbian se movió, según yo, ¿a cuál? A Amiibo. Ah, pensé que era el de Windows Phone. También, o sea, es que se cuenta que hicieron como los tres saltos, ¿no? Hicieron Symbian, Amiibo, Windows Phone, y de Windows Phone se fue a Android. Pero ya muchísimo después, ¿no? Y después lo mataron. Y después lo mataron. Entonces, incluso tengo por ahí mi... Tengo un teléfono, este, Amiibo, que todavía, que incluso dice atrás, este, Developer Edition. Que ese me lo gané justamente haciendo aplicaciones para esa plataforma. Después de eso aprendí justamente para Windows Phone, en las primeras versiones de Windows Phone, que además era C Sharp también. Y después de eso, pues, incluso empecé a ver temas de cuando empezó a nacer Azure. O sea, las primeras implementaciones de lo que podía hacer con Azure. Y, bueno, perdón, es que lo de Azure ya me tocó un poquito más adelante, ya no estaba yo. ¿Y a ti te pagaban? ¿Cuánto durabas en ese programa? ¿Qué tenías? ¿Cómo es que te escogieron? O sea... Tenías, primero que nada, creo que lo que más te fijaban era la iniciativa, ¿no? De hecho, o sea, normalmente se supone que llegabas a ese programa por invitación. Honestamente, por ahí, yo no recibí la invitación, sino que yo conocí en una conferencia... ¿Te autoinvitaste? Algo así. Yo conocí en una conferencia, en ese entonces estaba alguien que se llama Rubén Nugartegui, que hoy día, no le he perdido el hilo, sigue en Rackspace, si no mal recuerdo. O en... Ah, no, no es cierto, ya está en AWS. Ahora trabaja en AWS. Pero bueno, en ese entonces él era el encargado del programa y le dijo, oye, me interesa mucho lo que ustedes están haciendo, ¿cómo puedo aprender más? Y de ahí me dijo, no, pues mándame tu CV, te vamos a hacer una entrevista y ya sabes, pasar ahí como varios filtros. Y afortunadamente pasé los filtros. Casi todo era un poco más como de programación básica, que obviamente tuvieras la iniciativa, que pudieras expresarte, cosas de ese estilo. Sí, y después de eso, pues básicamente, ahí en ese semestre que te decía que fue muy malo y que además estaba ya en este programa, surgió otro tema que justo me llamó mucho la atención, que fue un concurso que se llamaba Emprendedores y Empresarios de Banamex. Y pues obviamente Batis estaba invitado. Yo tenía algunos amigos que ya habían participado de ese concurso y me invitaron. Me dijeron, oye, ¿no te quieres venir con nosotros? Necesitamos a alguien que sepa programar porque, pues ellos eran de máquinas y de sistemas digitales. Entonces me dijeron, oye, ¿no te interesa? Necesitamos a alguien que sepa programar. Dije, pues va, me lanzo. Interesante. Pero Microsoft, ¿cuál es el beneficio? ¿Solo que te dan acceso privilegiado? ¿A ciertas tecnologías experimentales y ya o...? Te daban el acceso privilegiado a las tecnologías. Te daban la capacitación, que además era presencial y también remota, ¿no? Tenías una cuenta de MSDN, que no sé si ubicas la plataforma, pero es básicamente, tienes acceso a muchísima documentación de Microsoft. Tienes acceso prácticamente a todo el software de Microsoft, o sea, literalmente todo. O sea, no tenías que crackear Office. Sí, no, no tenías ni que crackear Office, ni que crackear Windows. Es más, Windows lo tenías hasta en versiones empresariales, en versiones normalitas. Tenías Vicio, tenías Project, tenías, pues sí, o sea, prácticamente todo. Visual Studio en sus versiones completas, no la Community. Uf, qué interesante. Y, ah, entonces, entras, vienes desde programación, ¿no? También, bueno, ahorita nos comentaste un poquito antes de empezar que participaste de algunas olimpiadas de informática, ¿no? Sí. Este, entonces, vienes con toda esta habilidad de programación, programación, y de repente en la vocacional te enfrentas, o más bien te encuentras, ¿no? Esta parte un poco del emprendimiento, de ser más como embasador y todo esto, y entonces aquí sí está este paréntesis, acabas la boca, entras a la universidad, ¿no? ¿A qué universidad entraste? A SCOM. Ah, ¿existe una otra? No, ¿verdad? Sí, no. Este, entonces, tenemos eso, y ¿qué pasa aquí? Porque yo recuerdo que ya cuando te conocí empezamos a hablar bien. Tú ya no estabas como mucho en la parte de programación, tú ya no estabas tanto en el código. Digo, me acuerdo, para los que no sepan, yo iba a entrar en el primer semestre y necesitábamos una computadora, y me lo encontré, y le dije, oye, ¿me prestas tu computadora para una exposición en el salón? Me dijo, sí, y ahí me lo llevé, él ya era de otro semestre más avanzado, lo metí, y me acuerdo de una etiqueta que tenía de una oveja que decía, yo soy la oveja emprendedora de la familia, o algo así decía, ¿no? Sí, justo, justo. Sí. Justo así decía. Y era una ovejita, era una oveja con un globito volando. Ajá, eso fue ya hace cuántos años, en el 2014. 2014 más o menos, sí. Ajá. Ya, uf, uf, ya me siento viejo. Este, pero cuéntanos, ¿cómo fue entonces ese cambio? Porque yo te perdí la pista dos años, tal vez tres, y de repente ahí yo ya no supe porque si venías de esta parte de programación y de repente ya es más como emprendedor, hackatones, todo esto, cuéntanos. Pues es que justo fue en este lapso en el que perdimos un poco de contacto que pasó todo esto, ¿no? A raíz de este programa que te decía de Microsoft Student Partners y de lo de empresarios y emprendedores, que por cierto, en ese año, cuando entramos, literalmente ganamos el primer lugar a la empresa del año. Pues básicamente el concurso era de que tú tenías que armar una empresa desde cero, ¿no? O sea, desde hacer el modelo de negocios, hacer tu producto, presentar tu producto, conseguir inversionistas, que hay tus inversionistas, tú tenías como unos vales que tenías que ir con familiares, amigos, con quien tú quisieras. Que te financiara. Tenías que financiar, pero a lo mejor de todo es que. Hace como esos bailes de la primavera de quiero ser el rey de la primavera y tienes que vender. Con una pequeña diferencia, que tú tenías que rendirles cuentas a ellos y decirles que les ibas a regresar el dinero, porque se supone que el negocio que tenías que hacer tenía que ser lucrativo. Entonces, recuerdo que esa vez. ¿Qué empresa? Bueno, se llamaba Semalinali, de hecho, por ahí anda todavía la página de Facebook perdida. Hicimos un cargador mecánico para celular, básicamente. ¿Cargador mecánico? O sea, ¿qué? ¿Con una manivela o algo así? Girabas una manivela y cargabas tu celular. De hecho, el eslogan es, dale un giro a tu teléfono. Y hicimos loguito, de hecho, teníamos hasta Botarga, ¿eh? Cabe mencionar que teníamos hasta Botarga. ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó esa idea? Esa idea quedó patentada en la encubadora del Politécnico, ahí arrumbada. Me choca, la verdad, disclaimer del Politécnico, me choca porque, según también sabían algunos alumnos del Politécnico, creo que también hay debates, hicieron un cargador solar para los Nokia. Podías cargar tu celular con la luz del sol. Igual, patentado por el Politécnico, olvidado, sin hacer nada. Y los proyectos de mejor software que tanto tú ganaste, bueno, los proyectos de esa parte, Jorge ganó el concurso a mejor software del Politécnico donde está en la vocacional. Yo lo gané unos años más tarde. Igual, el Politécnico patente el software para no usarlo y guardarlo arrumbado en unos CDs, pero bueno. Bienvenido a las patentes arrumbadas. Justo exactamente lo mismo pasó. De hecho, o sea, estuvo feo eso, ¿no? Porque sí se pierde todo lo que se hace ahí. Pero a raíz de todo eso, pues descubrí que me llamaba la atención esta parte de justamente hacer negocios con tecnología, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer un producto? ¿Cómo puedes generar un producto con tecnología? En ese entonces, igual, termino el programa de Student Partners porque en ese entonces sacaron una política que no podía llevar más de tres años. Yo ya, para este punto de la historia, yo ya llevaba tres años en el programa. Y me dicen, ¿sabes qué? Ya estás en tu último año. Ya después no vas a poder renovar. Vas a pasar a hacer otra cosa que se les conoce como alumis o egresados del programa. Y habían varias rutas que podías tomar. De hecho, muchos de los conocidos amigos que hice durante esa parte en Microsoft, pues entraron a trabajar a Microsoft, ¿no? A diferentes puestos, diferentes áreas. Otros se fueron a otras empresas. En general, ahí hubo como una... Como una serie de contactos que hiciste, ¿no? Una serie de contactos. Pero algo bien interesante es que también hice contactos internacionales. Es porque el programa no era solo México, sino el programa era prácticamente mundial. De hecho, inclusive me tocó conocer a gente que estaba en Microsoft Researcher o Microsoft Research, que es como su laboratorio de invenciones de Microsoft. Por ahí tuve incluso hasta la oportunidad de conocer a uno de los desarrolladores de Kinect, cuando todavía estaba aquí en auge. Sí, me acuerdo que cuando estaba en la boca unos chavos hicieron un proyecto, creo que con el Kinect, ciertos videojuegos que para niños con discapacidades y eran como educativos. Sí, me acuerdo que el Kinect era como... Y que después que de igual era arrombado, ya nadie, ¿no? Sí, no, y justo esa es la parte interesante, porque hablaba con eso... Bueno, hablando con estos investigadores, ellos les pagaban por desarrollar tecnología, pero era tecnología que sí se iba a desarrollar. Al final del día, el Kinect terminó saliendo al mercado. Tenerían otras tecnologías como pantallas multi-touch, que ahorita ya lo vemos bien normal, pero en ese entonces era... Sí, era otra cosa, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues esto me abrió como mucho la visión, ¿no? De hasta dónde puede llegar todo esto. O sea, hasta dónde puede llegar el que la tecnología te ayude a desarrollar productos que mejoren la calidad de las personas, ¿no? La calidad de vida de las personas. Para esto, empiezo un proyecto que justo fue el que sí conociste, que era Revista Tech, en donde lo que nos encargábamos era justo el difundir la tecnología a un lenguaje en donde cualquiera lo pudiera entender, ¿no? Porque antes sí había medios especializados de tecnología, pero no había alguien que te lo explicara con un lenguaje que tú entendieras, ¿no? O sea, si tú agarrabas y le dabas un artículo que encontrabas en un blog a tu mamá, lo más seguro es que dijera, ¿qué es esto? ¿y qué es esto? ¿y qué es esto? Entonces, Revista Tech nace con esa, pues con esa iniciativa de justo hacer la tecnología entendible a todo el mundo. A raíz de Revista Tech. Ajá. ¿Cuánto tiempo duró esta revista? Porque yo me acuerdo que duró bastantes años y yo ya que la conocí creo que ya llevaba algún tiempo, ¿no? Sí, prácticamente con publicaciones continuas duramos tres años. Ahí solo que falló una cosa y se llama modelo de negocios. Éramos muy buenos técnicamente, la página estaba súper optimizada, le metimos código, le metimos todo, pero pues no hicimos un buen modelo de negocios. En pocas palabras, no hacíamos dinero. Sí, pero te sirvió para accesos, ¿no? A Campus Party y ese tipo de cosas. Sí, justo algo que creo que fue el activo más fuerte que me dejó ese proyecto fue esa parte, ¿no? De los contactos. A raíz de eso, pues fue que me empezaron a invitar a dar conferencias, a dar charlas, a dar talleres. Inclusive también por ahí he participado en varios programas de algo que se le llama, es igual como evangelización tecnológica o evangelización digital, ¿no? Que es llevar tecnología a lugares a donde probablemente la tecnología no puede llegar tan fácilmente. De hecho, colaboré con una, este, con una, con una AC, una, una fundación que se llamaba Comité para la Democratización de la Informática. Que ahí fue donde igual empecé el tema de dar clases, fíjate, con ellos, con ellos fue con quienes empecé el tema de dar clases. Ya, ya después más adelante de mi vida. ¿Y qué eran las clases? O sea, de Excel o qué. Sí, 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 sí. O sea, era básicamente enseñarle a gente a usar la tecnología, ¿no? De hecho, justo ahí en CDI, en donde me pusieron fue en la parte de enseñarle a emprendedores a usar tecnología, ¿no? Entonces, creo que de ahí empiezan a hacer todo esto de querer enrolarme con la tecnología, porque pues me tocaba darle clases a personas que tenían negocios incluso grandísimos, ¿no? O sea, con cien mil sucursales alrededor de toda la República Mexicana. Y que no sabían usar Excel. Exactamente. O más bien que no sabían cómo usar una computadora, no solo Excel, una computadora. Pero esto era porque en su generación o cuando hicieron sus empresas, no pensaron que iban a necesitar la tecnología. De hecho, si nos remontamos a sus generaciones, y yo me acuerdo cómo me decían, es que cuando yo empecé la empresa, las computadoras eran una cosa inaccesible, que estaban en los cuartos ahí de máquinas inmensos y que nadie lo ocupaba. Cuando ocupaban cuartos, ¿no? Enteros. Exacto, exacto. O sea, ellos eran de los que sacaban su portafolio gigante con papeles e iban de puerta en puerta tocando y vendiendo, ofreciendo sus servicios. ¿Qué pasó? Pues obviamente la tecnología fue avanzando, los fue alcanzando y sus negocios estaban empezando a padecer mucho por no tener este conocimiento de uso de la tecnología, ¿no? O sea, de hecho, me acuerdo claramente que muchos decían, es que mi hijo me está diciendo que ponga una página de Internet y yo no sé cómo poner una página de Internet. Y me acuerdo que incluso llegaban casos, casos donde les decían, oye, no, pero es que tu página de Internet te va a salir en 35 mil pesos, ¿no? O 8 mil pesos mensuales o cosas así bien exageradísimas y que decías, pero ¿cómo no? Entonces, justo creo que ahí fue donde, donde puedo decir que está la culminación del por qué me gustó mucho empezarme a meter más en tema del emprendimiento, de hacer negocios a través de la tecnología. Y ya a partir de ahí, básicamente dejaste de programar. Perdón, Maña, ¿ibas a decir algo? No, pues iba a decir que, ¿qué obstáculos te encontraste en este paso? O sea, porque me imagino que pues sí, muchos no querían quedarse atrás, pero otros, como muchos adultos, se rehúsan a usar la tecnología y como, no, es que es mejor aquí en mis cuadernos, tengo aquí todas mis listas o eso. Como, ¿qué obstáculos te encontraste o cómo le hiciste para que aceptaran la tecnología en sus negocios? Pues mira, creo que lo primero es que el primer caso que te encuentras que es un obstáculo es cuando la gente le sigue funcionando como lo está llevando en este momento. O sea, a lo mejor no crecen, tampoco empiezan a morir rápidamente, sino que están como en ese punto de confort en el que ni crecen ni bajan, solo están estables, ¿no? O sea, de hecho, me acuerdo, me acuerdo un señor ya grande que casi, casi lo llevaron obligado al curso y que decía, pues es que mis ventas, no tengo nuevas ventas, pero tengo mis mismos 10 clientes de siempre y con eso estamos bien. Pero era más un tema de que, pues simplemente, o sea, yo recuerdo, muchos les decían, no, es que ahora para entrar a licitar me están pidiendo que tenga un correo corporativo, ¿no? Y pues ellos no saben ni qué era un correo corporativo. Entonces, desde cosas tan sencillas, pero que la gente no quería, porque el problema radica cuando entras en esa zona lineal, y yo creo que eso aplica para todo, ¿eh? O sea, cuando ni creces, pero tampoco caes, sino estás estable. La estabilidad creo que a veces puede ser lo peor que te puede pasar, porque te quedas tanto en ese punto que no te quieres mover, o sea, te quedas estático y quedarse estático es una invitación a morir. ¿Estás en mute si estás hablando? No, solo dije que, pues sí, que es como morir lentamente. Sí, exacto. Yo creo que es el mayor. Ahí era el trabajo, ¿no? Literalmente. Sí, justo, ahí era trabajo y de hecho, o sea, ahí también pasó otra cosa, ¿no? Ahí aprendí mucho que aunque hagas cosas sociales, tienes que ser un modelo de negocio sólido, porque lo que le pasó a esa asociación civil es que perdió los patrocinadores. Ellos tenían patrocinio justamente de Microsoft, IBM, Dell, Accenture, un montón de empresas así grandotas, grandotas. O sea, yo recuerdo alguna vez haber visto el registro público de cuánto recibían en donativos y era una cosa inmensa, ¿no? Y, ¿qué pasó? Que estaban tan dedicados y tan centrados en gastarse el dinero, en hacer el bien, que no pensaron que tal vez podían necesitar dinero o ingresos propios. Y, pues, el día en que estos grandes, estas grandes empresas decidieron quitarle los donativos porque decidieron hacer un esquema nuevo para deducir impuestos. Adiós. Solo te puedo decir que estuve trabajando casi seis meses sin recibir sueldo. Y al final me terminó... Muy altruista, tú. Y al final me terminó pagando inclusive con libros. Es que me encantaba lo que hacía. Honestamente hice eso porque me encantaba lo que hacía. O sea, era una... Estar ahí era genial, ¿no? Ver cómo podías transformar vidas. Creo que era lo más... Ya les hubieran cobrado, les hubieran pasado a Charolita y a los... Sí, o sea, fíjate que ya después empezaron a cobrar, pero ya no era sostenible. O sea, el proyecto era tan grande porque teníamos centros en toda la República Mexicana. Estos centros se automantenían. O sea, más bien no se podían automantener porque todo lo pagaban desde los donativos. O sea, nada... No era como que cobraras el cibercafé o cosas así, entonces. Y luego, por ejemplo, también... O sea, muchos de esos centros estaban en zonas muy rurales. En donde, pues, estaba muy cañón cobrarles a gente. De por sí estaba difícil llevarles internet, cobrarles estaba más difícil. Era un buen proyecto, solo hizo falta un cambio de enfoque. Digo, ya ahora que lo analizo con más experiencia y con muchos años ya de saber... Capitalismo. Sí, 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 de conocer más el capitalismo, pues, te das cuenta. Este... Y de ahí cómo... De ahí cómo pasas a... O cuál es el siguiente paso en la vida de Jorge. De ahí, maestro, siendo altruista, muriendo de hambre durante seis meses. Y de ahí... De ahí, literalmente, a empezar otro negocio que se llamaba Incomptor en ese entonces. ¿Cómo? Incomptor. Como imaginación y computadoras, básicamente. Ok. Y Incomptor se dedicaba a reparar equipo de cómputo y a hacer páginas de internet. Justo las necesidades que había visto que tenían los emprendedores que había conocido. Sí. Empiezo con ese negocio, pero, pues, honestamente me daba no para vivir, sino solo para sobrevivir, ¿no? Sino era... O sea, sí, obtienes dinero, pero lo muy, muy básico, ¿no? Y aparte, considera que llevaba eso, llevaba la revista y, aparte de eso, la universidad. Sí, no, pues no. Y eso explica por qué estaba yo tan delgado cuando me conociste. Las vacas flacas. Sí, sí, sí. Era muy desgastante y, te digo, la verdad es que sí fue una época complicada. Ya después cometí el error de, justamente, durante esta época de Incomptor, rentar un local. Ojo, nunca renta en un local cuando ya tienen, cuando no tienen ingresos suficientemente fuertes. O sea, literal, el gusto me duró los tres meses obligados del contrato. Y después tuve que cerrar y hasta terminé endeudado en Coppel. Con eso te digo todo. No. Y después, ¿qué sigue en todo esto y por qué lo que te había sugerido, no? Empiezo a toparme con otro tipo de vida, ¿no? Creo que, de hecho, mi último trabajo no era tan tecnológico. Estaba muy enfocado a la enseñanza. Estuve en el gobierno, en el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México. Estuve primero como instructor y luego como líder coordinador de capacitación social. Y me di cuenta, de nuevo, del mismo punto. Era gente que estaba buscando capacitarse porque no sabía usar tecnología. Y porque sus negocios, porque sus empresas, porque lo que sea, se los estaba pidiendo, ¿no? Y tal vez te estarás preguntando, yo creo que la punta de la idea es esto. ¿Por qué a un programador le interesa lo que estamos hablando ahorita? No, y yo voy ahí. ¿Por qué tú, pudiendo estar ganando mil veces mejor de programador, estabas ahí mueréndote de hambre arreglando computadoras? O sea, ojo, no menosprecio ese tipo de oficios ni nada. Pero en realidad, si somos honestos, tú ya tenías este conocimiento. Conocimiento, tenías gente que conocías en Microsoft que te podía probablemente recomendar que podías entrar ahí. ¿Por qué la mala vida, no? O sea, ¿por qué preferirí endeudarte en Coppel? Sí, o sea, de hecho, literalmente tuve dos ofertas de trabajo para entrar a Microsoft. Ahí uno, honestamente, tuvo que ver mucho esta tonta sensación de que si me metí a trabajar a Microsoft ya así de lleno full time, no iba a acabar la universidad. Vendía mi alma. Y es que si era vender tu alma, porque literalmente... Pero ya lo has acabado. ¡Ah! Se llama proceso de titulaciones diferentes. Ah, perdón. No, pero sí, o sea, justamente este tema de mal pensar, porque la verdad es que mucho de lo que me había metido en la cabeza es que si te metes de lleno a tus proyectos, no vas a acabar la universidad, no vas a acabar la universidad. Y en ese entonces sí le daba mucha importancia a eso, o sea, sí le daba mucho la importancia a no vas a acabar la universidad. De hecho, o sea, hasta me esforzaba por tener buenas calificaciones. Cosa que después, después cuando ya estás en la vida real, dices, qué tonto fui, o sea, qué tonto fui. Pudiendo haber tenido la oportunidad, la desaproveché, ¿no? Pero sí, o sea, de hecho sí tuve bastantes invitaciones. De hecho, ya después de todo eso que te estoy platicando, fue justo un punto en el que dije, ya, o sea, güey, ya, ¿qué estás...? Perdón por la expresión, pero ¿qué estás haciendo, no? O sea, ¿hacia dónde estás llevando tu vida que realmente ni estás disfrutando la universidad, porque no me metía de lleno a la universidad, ni estás disfrutando tus proyectos? Porque en ese entonces te digo, ya traía yo el proyecto de la revista, traía otros proyectos también que saqué en ese momento junto con otros amigos, y no les estaba poniendo la atención. De hecho, en ese momento ya empezaba yo con lo del proyecto de Setién, del que actualmente soy socio. Cuéntanos de ese proyecto. A ver, rájame tantito antes de que empieces con el proyecto. Entonces, consejo para universitarios, enfóquense en la universidad o empiecen a emprender, ninguna de las dos, váyanse a Microsoft o... No, 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 yo creo que aquí depende mucho de... Algo que sí me quedó muy, muy claro, y que es una realidad hoy día en el sector, y te digo porque actualmente en donde laboro también estamos contratando, y así he visto y ya me pasé por un montón de startups en donde... Bueno, tanto startups como incluso empresas como del estilo Microsoft y así. No importa que tengas el mejor promedio del mundo. Si no hiciste otra cosa más que la universidad, no eres un candidato. Y perdón que lo diga así, pero el enfocarte 100% en la universidad, lo único que te va a traer es un lindo diploma. Pero para que consigas tu primer trabajo, te va a costar sangre. Una vez que lo consigas, probablemente estarás sufriendo los primeros dos años, y probablemente gente que tenga peor calificación que tú, va a estar muy arriba que tú en cuanto a... O va a ganar mucho más. O va a ganar mucho más. ¿Por qué? Porque al menos, o al menos este es consejo mucho también, obviamente para el sector tecnología, pero yo lo he visto que incluso ya está pasando también en áreas de marketing, administrativos y otros. Si tú sales de la universidad sin experiencia laboral, es como si no hubieras salido de la universidad. La verdad es que sí pesa mucho a veces el no traer una experiencia laboral previa. Ahora sí, aplícala de recién egresado con cinco años de experiencia, ¿no? Y sí conozco varios, ¿eh? Conozco varios que incluso tienen hasta más. Ejemplo. ¿Cuántos años de experiencia tienes? Ah, híjole, pues yo empecé a trabajar incluso antes de entrar a la universidad y pues la acabé en, ¿qué? ¿Cuatro años y medio, creo? ¿Cinco? O sea, ¿en el tiempo que es la acabé? Sí, cinco años. Solo que metí como un tiempo cuatro materias, cinco materias, en vez de las seis o siete porque trabajaba. Entonces, para equilibrarlo. Pero es muy cierto lo que dices, ¿no? Yo me di cuenta que saliendo ya tenía la experiencia y yo ya podía decir cuántos años tienes, cinco años de experiencia. Y es como, wow, wow, ¿no? Exacto, ¿no? Y aparte, o sea, yo actualmente, yo me puedo vender como un senior, ¿no? O sea, como alguien senior. ¿Y a tus 20 qué? ¿26, 27 años? ¿26? Ay, no, 27. Ya con 27. Oye, no me recuerdo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, que ya puedo decir eso cuando probablemente otros chicos que van saliendo que deciden enfocarse solo, 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 solo en la escuela. Porque yo les decía a varios, venga, ven. No, 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 es que quieres alocar unas calificaciones que enfocarme. Y yo, bueno, o sea, ya ellos, pero si al final la meta de la escuela es conseguir un trabajo, conseguir un buen puesto, pues vaya. Y si lo tienes la oportunidad, yo tampoco sé la idea de que, uy, abandona la escuela si tienes la oportunidad de ir, vea, aprovechala, es gratis, al menos el Politécnico. O sea, no tienes que pagar ahí unos centavitos, pero... Pero si ya estás ganando, sí, sí, y si ya estás ganando, pues peor tantito. O sea, ya esos centavitos es nada. Exacto. Pero sí, o sea, fíjate que en toda esa parte, en toda esa conyuntura, pues sí, o sea, no lo entiendes hasta que una de dos no lo vives, no lo experimentas. Y no te ves más allá, ¿no? Ya después, obviamente, empecé a hacer, digo, este proyecto de CETIEM. CETIEM básicamente se enfoca a promover el emprendimiento en universitarios. Es justamente desarrollar universitarios con esta mentalidad de ya salir incluso a veces de la carrera con una empresa. O sea, no esperarse... No tienes nada que perder, ¿no? Exactamente, porque justo, además, de esta edad, justo de los 20 a los 25, como que tienes toda la vida para equivocarte, ¿no? O sea... Sí, normalmente no están casadas, no tienen ningún compromiso, entonces pueden arreglar todo porque vuelven a regresar con sus papás o siguen viviendo con ellos, ¿no? Exactamente. Ya hoy día tú y yo ya lo pensaríamos dos veces antes de equivocarnos así. La verdad es que nunca he trabajado en una startup y yo creo que parte tiene que ver con eso, de que la verdad me da miedo ahí que la startup se quiebre y me quede sin trabajo. Que afortunadamente mucho trabajo en la industria, ¿no? Pero conozco amigos que les ha pasado. Es bien divertido cuando estás en una startup que no sabes si vas a sobrevivir al día siguiente. De verdad, o sea, es una cosa bien extrema. Pero también es que fíjate que también te ayuda mucho a no poner, diría por ahí, todos los huevos en una sola canasta. A no hacer que tu vida dependa solamente de tu trabajo fijo. Digo, hoy día te puedo decir que prácticamente mi vida depende de cuatro principales proyectos. No solo de mi trabajo fijo. Y verificar las fuentes de ingresos. Exacto. Entonces eso te ayuda mucho y te da hasta, entre comillas, una tranquilidad, ¿no? Porque evidentemente, o sea, si este ingreso de tu trabajo fijo representa el 80% de tus ingresos mensuales, pues tampoco es como que te vayas a quedar así como de, ah, sí, no importa, que se muera. No, pues no. Y aparte aprendes mucho, ¿eh? O sea, aprendes mucho en una startup. Me atrevo a decir que aprendes más que en un trabajo corporativo. Claro, porque tienes que experimentar, tienes que envolverte, ¿no? Yo creo que la única forma de esa experiencia es tú metiéndote o haciendo muchos proyectos, investigando y haciéndolo. Pero sí, totalmente. Y esta asociación, ¿o qué es? ¿Comisión o cómo dijiste? Es civil. ¿Genera ingresos esta asociación? ¿Sí decían? Justo. De hecho, parte de nuestro trabajo es organizar los hackatones. ¿Cuáles? Pues es que depende, ¿no? O sea, hemos participado, hemos coorganizado, por ejemplo, los de Talentland. Hemos coorganizado los de la UNAM. O sea, normalmente siempre, de hecho, tenemos muy pocos que son propios solamente nuestros. Porque honestamente nos conviene más cuando nos invitan otros hackatones, ¿no? E incluso hemos participado organizando los de BBVA. Sí. Son de los más grandes, ¿no? Los de BBVA. Sí, justo. Ok. Y se puede preguntar, ¿cómo genera ingresos? ¿Te cobran por comisión? No, no, no. Ahí evidentemente es un servicio tal cual. O sea, el que tú nos contrates para ayudarte a organizar un hackatón, pues tiene un costo. Ok. Y eso, ¿ustedes cómo cumplen su misión para con los estudiantes? ¿A través de hackatones o cómo? Sí, una sí y la otra es a través de asesoría. O sea, tal cual tenemos también cursos, tenemos también talleres, otros eventos. De hecho, por ahí vamos a sacar uno en noviembre, que ya me estoy adelantando un poco y eso es medio top secret. Pero va a ser una especie de chat. Aquí exclusiva. Vamos a copiar cierto programa de tiburones, pero con emprendedores universitarios. Está bien, está bien. Evidentemente, pues tenemos casos de éxito. Pues, a estos casos de éxito, mándanoslos aquí y los entrevistamos. Va así, sin problemas, pero algo que me gusta mucho es que justo estos casos de éxito que hemos tenido, que son empresas que ya están corriendo en este momento, que ya están facturando, que ya están, incluso por ahí tenemos un caso donde ya está internacionalmente se puso a operar. O sea, estos casos, a veces incluso ellos mismos nos dicen, oye, pues vamos a hacer un hackathon, yo lo patrocino. Una para, sí, exacto, o sea, una es muchas veces para reclutar talento, ¿no? Obviamente. Creo que el mejor talento que puedes encontrar es el que te encuentras en un hackathon, honestamente. A menos que solo hagan ahí un mock-up y ni hagan nada, ¿no? Es que esa es la magia de los hackathons, o sea, cuando tienes a los mentores ideales y a los jueces ideales, el hecho de que te presenten un mock-up ya no va a ser que gane. O sea, créeme. Sí, sí, exactamente, o sea, y te lo pongo así, o sea, me ha tocado ver gente que quiso ganar un hackathon con una página de Wix. Ahí está. Sí, pero evidentemente, como sí tenemos a los jueces y a los mentores correctos, no van a pasar. O sea, el problema es cuando haces un hackathon sin tener a la gente adecuada. Ahí es cuando, sí, cualquier mock-up, cualquier, este, WordPress, Wix. Sí, que con un buen pitch los convences y ya, ¿no? Y esa es otra, o sea, algo que tienen muchos developers. Que no saben hablar. Que no saben hablar, exactamente, o que no saben vender una idea, o que no saben hacer un modelo de negocios. Y tal vez te estarás preguntando, ¿por qué es importante que un developer pueda tener esta visión de negocio? Te voy a decir tres motivos por los cuales un developer debería de aprender de negocios. A ver, apunten los que nos escuchen. Los que nos escuchen. Punto número uno. En tu trabajo como desarrollador de software, así trabajes para una empresa. Si tú tienes esta visión de negocios, puedes proponer mejoras a lo que estás haciendo. Puedes ver, inclusive los casos de uso de negocio, y decir, oye, y si hacemos esto y optimizamos algo. Y créeme, eso, en un developer, cualquier PM, cualquier country manager, cualquier, cualquier ejecutivo va a decir. Este güey, póngalo como líder. Punto número dos. Si tú aprendes a tener esta visión de negocio sobre lo que estás haciendo, puedes valorar mejor cuánto vale tu trabajo. Y entonces puedes saber si tu sueldo es el correcto o no es el correcto. Porque entonces puedes visualizar que lo que estás haciendo tiene un valor, un impacto dentro del negocio. Y esto te puede dar las armas para ir y decir, oye, ¿sabes qué? Pues necesito un aumento, quiero un aumento, porque lo que yo estoy haciendo está impactando de esta manera. Pues sí. Habría que tener la asertividad correcta, ¿no? Para ir a negociar este tipo de cosas. Y el tercero, pero creo que es el más importante, es que si tú tienes esta visión de negocio y tienes este conocimiento técnico, tú puedes generar tus propios, tus propias herramientas, tus propias aplicaciones, tus propios negocios que sean secundarios y que te puedan generar un ingreso extra. O sea, yo conozco varios developers que ya tienen esta visión de negocio, que no solo tienen su trabajo fijo, sino que tienen aplicaciones en la Play Store, tienen aplicaciones en iOS, que les están generando un ingreso. Que si bien no son 10 mil dólares, son 500 dólares al mes que nadie te regala. Claro. Bastantes buenos. Exacto. Muy interesante, ¿no? Bueno, recuerdo que tú también estabas en algo de la UNAM, ¿no? De innovación, de emprendimiento que ibas. Es justamente Setiem. Setiem nació originalmente en la UNAM. Ah, es eso. Sí, justo. Es que originalmente nací en la UNAM, pero bueno, o sea, actualmente ya creció un poquito más esta gama, ¿no? Ya estamos, estamos de hecho en el Poli, en la UNAM, en el TEC de Monterrey, en el ITAM. Bueno, recientemente con la Universidad Autónoma de Durango, igual abrimos una célula Setiem allá. Y bueno, hemos trabajado ya con universidades también del sureste del país, hemos trabajado pues ya como con más universidades de otros estados. Muy bien. Estos cursos son gratis, ¿no? Donde los encontramos, solo los que pertenecen a esas escuelas pueden accesar. Todos los que se suscriban y le den like y compartan. Ándale, todos los que se suscriban. No, no, no. Hay cuatro formas de las que vamos a accesar a nuestras capacitaciones. La primera es en alguno de los eventos que se organizan, ¿no? La mayoría de los eventos de los cacatones pues trae algún tallercito o algo por el estilo. La segunda es, si estás en alguna de estas universidades, puedes buscar al representante Setiem de tu universidad. Y si no tienes un representante Setiem, búscanos y te ayudamos a ser representante Setiem en tu universidad. Y bueno, ahí cada representante justamente nos ayuda a generar una agenda para llevar cursos y capacitación a sus universidades. ¿Quién es el representante de Scom? En Scom no tenemos ahorita ya. Era yo, pero pues ya. ¿De la UNAM es en general uno o por facultad? No, por facultad. Ahorita estamos más en la Facultad de Ingeniería y de Administración. De ahí, por ejemplo, digo, estos representantes son los que convocan y hacen una agenda y con ellos hacemos toda la planeación por lo regular por semestre. Y bueno, la otra forma es los que lanzamos públicamente en nuestra página de internet y nuestras redes sociales de Setiem. Y obviamente estos por lo regular son gratis. Y si tienen costo, normalmente procuramos que sea un costo bajo, ¿no? O sea, estoy hablando de no más de 300 pesos. Y hay otros que lanzamos en coorganización con nuestros sponsors que podrían ser, por ejemplo, hemos tenido cursos que van de la mano con DSA que tienen a ser cursos de certificación, por ejemplo, de Scrum, de Agile, de metodologías ágiles. Que esos, por ejemplo, no tiene costo el curso, lo que tiene costo es la certificación. O sea, literal, solo pagas el examen y nosotros... Exacto. Te capacita. Esos son muy buenos. Sí, sí, sí. De hecho, hace tres meses lanzamos uno en la UNAM, por cierto. Y pues bueno, así hemos hecho también partnership con Google y con Microsoft. IBM también. De hecho, con IBM tenemos varias. Son como las empresas con las que hemos colaborado a través de ese tiempo. Muy interesante. Pues si nos puedes pasar las redes sociales aquí en el chat privado, si quieres, yo las comparto aquí. Ah, perfecto. Y para que quien esté interesado pueda seguir la página y pueda interesar de estos cursos. Muy bueno. Bueno, no sé si te dejen hablar o se puede hablar. Este, mencionaste que tienes cuatro fuentes de ingresos. Una es obvio tu trabajo, que ahorita vamos a ir. Una es esta que nos acabas de compartir, CETI... CETIEM. CETIEM. CETIEM SS. Ah, ok. Sí, sí. Este, y las otras, porque revista Tech murió, ¿no? O corríteme. Digamos que es un zombie que ahí sigue. O sea, no ha muerto, pero tampoco está vivo. Ok. Algún día revivirá. De hecho, ando en eso, ando en eso. Ok. La tercera fuente es la consultoría que doy como Jorge. O sea, como Jorge o Jorge. De hecho, por ahí me pueden buscar también. Tengo página de Facebook, tengo canal de YouTube. Tengo ahí varias cosas, ¿no? Esa es mi tercer fuente. De hecho, incluso he impartido cursos a empresas internacionales. Por ahí, hace un par de meses, impartí un curso a una empresa con la que, de hecho, ahorita ando hablando de cosas interesantes que podemos hacer juntos. Es una empresa que le da soporte a toda América Latina. Entonces, a mí me contrataron para capacitar a sus, este, a sus vendedores en temas de tecnología. Entonces, esa es mi tercer fuente de ingresos. Y mi cuarta fuente de ingresos es que, aparte de todo esto, soy comerciante de Amazon y Mercado Libre. O sea, ¿consigues un producto de estos de China, agarras y lo revendes? No me voy con productos más de China. Me voy con productos más, este, ya importados, honestamente. Más, por ejemplo, una computadora, una webcam, marcas reconocidas. Como lo encuentro en el marketplace, lo compro, lo arreglo, revendo y... No, 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 es que yo ya estoy, yo ya estoy dando el trayecto con proveedores, entonces... Uf, pero otro nivel. Sí, sí, sí. Entonces, esa es como la otra fuente. Y la otra fuente, que vendría siendo como el proyecto que recientemente ya lo formalicé tal cual como una persona moral, es el proyecto de Desconocidos. Cuéntanos de ese proyecto. ¿Qué es Desconocidos? Desconocidos, básicamente, el eslogan creo que lo dice todo, es profesionalizando el emprendimiento. ¿Y en qué sentido profesionalizando? Tiene dos rubros principales, que es la consultoría administrativa y la consultoría tecnológica. La consultoría administrativa es, nos dedicamos a apoyar a los emprendedores, a hacer más sólido su modelo de negocios, a hacer más sólido su modelo también de imagen, porque a veces está muy padre el modelo de negocios, pero no tiene una buena imagen o no saben cómo presentar su producto. Entonces, toda esta parte administrativa, nosotros les ayudamos a solidificarlo, ¿no? Hacerlo más fuerte y que puedan atravesar la barrera, la famosa barrera de los dos años. Por ahí hay un lema que dice que las empresas o las pymes solo sobreviven dos años y después. Sí, yo había ido creando los primeros cuatro, ¿no? Que si pasan los cuatro ya es muy probable que sobrevivas ya, ¿no? Que es como, pero esto está más grave, ¿no? ¿Solo dos años? Sí, en realidad la barrera es que muchos no pasan de los dos años, honestamente. ¿Y cómo va a ser? O sea, yo aplico y soy emprendedor y ustedes me asesoran en todo esto. Sí, justo. O sea, la idea también es buscar emprendedores. De hecho, tenemos un programa como tal de mentoría en el que tú te registras y mensualmente te damos como una revisión a tu negocio, ¿no? Hacemos un análisis, como si fueses al doctor, donde te hacen un check-up y te decimos, ah, pues mira, tienes una deficiencia aquí, aquí y acá. Puedes mejorar en esto, esto y esto. Obviamente tenemos ahí dos partitas, ¿no? Una que es gratuita, en donde pues nos limitamos como a hacerte el check y decirte, pues, qué podrías hacer. O la otra, donde es donde tú nos pagas y literalmente te ayudamos a, o sea, nos metemos en tu empresa a arreglar ese asunto. Y la otra, que es la parte de la consultoría tecnológica, es, ok, ya vimos tus procesos, ya vimos tu modelo de negocios. ¿Cómo podemos hacer que la tecnología pueda mejorar eso que estás haciendo, no? O sea, ya sea ventas, ya sea atención a clientes, ya sea inclusive el tema de cómo hacer que tus procesos sean más económicos, ¿no? Para que puedas dar un mejor servicio o puedas ganar más. Y aquí, pues, sí, básicamente te decimos, oye, ¿sabes qué? Puedes implementar un sistema, un CRM, puedes implementar esto, el otro. Y, pues, con eso, hacer que a lo mejor un proceso que normalmente tarda 72 horas, ahora lo hagas en 24, ¿no? Bastante interesante. ¿Hay parte de redes sociales o no? También, sí, justo en la parte administrativa, también vemos todo el tema de redes sociales y les ayudamos a... Tenemos un área que se dedica justamente a apoyar el tema de marketing digital. Entonces, también... Esta no es asociación, ¿sí? Esta ya es negocio, negocio. Este es negocio, negocio, difícil. Capitalismo puro. Sí, y yo prefiero llamarlo capitalismo social. Ya sé que ahí voy a encontrar un chorro de haters que me van a decir que eso no existe, que shalala. ¿Verdad? Porque justo por eso tenemos esta parte de la mentoría gratuita. O sea, evidentemente no te podemos dedicar tanto tiempo como a la gente que nos está pagando por eso. Porque, pues, no nos saldrían las cuentas, ¿no? Hay que pagar nómina. Y créeme, ahora que he estado oyendo lo de las nóminas, te duele el corazón cuando pagas impuestos. Lo sé, sé cómo debe pagar impuestos, pero ahorita debe ser peor para ti porque impuestos ajenos, ¿no? Sí, justo. Este, oh, muy bien, muy interesante este proyecto. Y, ¿qué hace Bojorges hoy en día en su trabajo normal, día a día? En mi trabajo normal, día a día, híjoles, no puedo hablar como tan a fondo. Ya sabes, cuestión de confidencialidad. Sí, sí, sí. Pero básicamente en este marketplace financiero apoyo al área justo de producto. ¿Qué es el área de producto? Pues quien define, ¿no? Qué va a salir en la aplicación. Y cómo podemos mejorar cosas de la aplicación. Entonces, obviamente, apoyo en esta parte y, pues, obviamente, apoyo a coordinar todo el equipo de desarrolladores. Y aunque muchos dicen que ya no programo y que, es verdad, ¿eh? Deja de decirte que entre más te metes a niveles un poquito más de management, pues tiras menos código. Eso es una realidad. Pero, si no tienes tanta experiencia con esta parte de código, el management se te va a hacer más complicado. Y porque luego se les quieren chamaquear, ¿no? A uno como si no supiera de, no, es que me tarda. ¿Por qué te vas a tardar si sueles a hacer esto, no? Exacto. Te quieren chamaquear. O la otra también es cuando tienes trato con proveedores, ¿sabes? A veces es como de, ah, no, sí, nosotros tenemos una API que hace no sé qué, que no hace cuándo, que pasa por acá, que pasa por allá. Y no es cierto, ¿no? Es como de, no es cierto, acabo de ver tu documentación y no dice nada de eso. Entonces, ahí es un poco todo ese rol, ¿sabes? O sea, creo que ese es mi rol día a día. Estar, incluso a veces sí me tengo que meter al tema de solucionar incidencias directamente, ¿no? Pero ahí ya es más un tema de, no solo por el tema de management, sino por el tema de privilegios de accesos y cosas por el estilo. Que al final del día, eso es una responsabilidad bastante grande, honestamente. ¿Y ya no te interesa programar más el código? No te creas. Yo, aunque digan, insisto, el día que no programo, yo sigo programando. O sea, de hecho, me acuerdo, o sea, de muchas de las cosas que hago en mi trabajo, las he automatizado. O sea, ya no programo para otros, a lo mejor ese es el punto, pero ahora programo mucho para mí, ¿no? O sea, por ejemplo, Python es como mi pan de cada día últimamente. Cuéntanos, ¿qué cosas has automatizado? No, pues, que no puedo decir mucho de las tareas, pero dejémoslo en que son tareas repetitivas que engloban, obviamente, consultas a bases de datos, este, una que otra, interconectarme con sistemitas de proveedores, cosas de ese estilo. Es lo que he estado automatizando. Pues, para no tener que hacerlo manualmente, porque a veces sí es como, tienes que hacer esto y ya es para hoy, ¿no? Y si lo hicieras a mano, no acabarías. Yo sé mucho de la idea de que, yo soy muy flojo, entonces prefiero gastarme una o dos horas automatizando algo que hacer algo de 15 minutos cada determinado tiempo. Y me acuerdo que tenía que facturar, hacer una factura y era la misma cada 15 días. Y dije, qué flojera, y luego siempre era como, no me acordaba de los números y tenía que estar abriendo el otro documento. Ese tipo de cosas. Me agarre y lo automatice. También las tengo automatizadas, o sea, de hecho, yo tengo un bot que autoprogramé por ahí con un API de un proveedor de facturas que literalmente mis clientes que tengo de alguno de los emprendimientos que te acabo de mencionar, pues son clientes frecuentes que les facturas la misma factura cada mes. Entonces, literalmente ya la tengo automatizada. No, sí, o sea, porque también otra cosa que me han dicho muchas veces, no manches, ¿de dónde sacas tiempo para hacer todo, no? O sea, estás en CTM, estás en Desconocidos, pues es que la automatización me ha ayudado un buen, o sea, lo que es Python e Integromat hacen maravillas. Integromat, no lo conozco. De hecho, te iba a preguntar si has usado Zapier. Es que Integromat es la competencia de Zapier. Ah, sí, es uno moradito, ¿no? Justo, justo. Ah, sí, sí, sí. Creo que tiene más integraciones más gratuitas que Zapier, ¿no? Sí, sí lo vi. Lo que pasa es que la diferencia es que Zapier te cobra por flujos. Y literalmente Integromat te cobra por cada cosita que se ejecuta. O sea, es como un diferente esquema de pago, pero desde mi punto de vista y mi análisis medio financiero que hice, te conviene más Integromat, económicamente hablando. De hecho, hasta yo pensándolo, puedes usar Zapier, que integres algo que dispare una tarea, y si ahí ya se te acaba tu cuota, creas de Integromat, que uno de donde acaba el flujo de Zapier, que ese es el disparador de lo que va a ser Integromat. Sí, de hecho, puedes utilizar este. Exacto. Hackeando el sistema de mora con todo. Sí. De hecho, justo, 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 eso es mucho de lo que hago. Y, por ejemplo, algo que te ayuda mucho Integromat es que tiene webhooks. Entonces, puedes crear webhooks que justo esperen, y pues mandas a llamar otro webhook en Zapier o haces alguna cadenita por ahí. Dato curioso, también soy afiliado de Amazon. Entonces, este, también tengo automatizado esa parte, por ejemplo. Ok. Vamos a ver unos comentarios que tiene, bueno, aquí Anabel, Anel, perdón. Inovar o morir. Claro. Que, de hecho, es la PM también de donde estoy ahorita trabajando. Cuidado, cuidado que no puedes decir nada, porque aquí ya te, adiós trabajo y hay solo tres fuentes de ingreso más. Ándale, ándale. Emanuel dice... Ajá. ¿Publicas los cursos en tus redes? Sí. Bueno, por ejemplo, de hecho, ahorita hubieron unos meses que dejé de publicar cursos, por ejemplo, en mis redes sociales propias de Jorge, porque, pues ya sabe, aquí mora, me di como un break por cuestiones de boda. Entonces, apenas voy a volver a republicar nuevos cursos y nueva temporada. Prácticamente julio y agosto fueron cero en cuanto a Jorge. Desconocidos también por una reestructuración que hicimos y porque teníamos unos proyectos ahí más interesantes y no daba tiempo. Pero el último que publicamos inclusive fue un curso en desconocidos de cómo vender en Amazon. Bueno, cómo vender en los diferentes... Más bien se llamaba todo lo que debes saber de e-commerce. Y en ese curso vimos desde cómo vender desde tu propia plataforma hasta cómo vender en Mercado Libre, Amazon, Lineo, Claro Shop y Liverpool. Interesante. ¿Liverpool? Sí, ¿no sabías que Liverpool es un marketplace? Tú puedes volverte proveedor de Liverpool. Sabía que puedes volverte proveedor de Liverpool. Conozco a gente que es proveedora de Liverpool, pero a nivel de que yo llego y te llevo las cosas y todo. No. No sabía que a nivel de estilo e-commerce. Eso es nuevo. Sí, 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 puedes. Oye, interesante. Ahorita vamos a hablar de unos negocios. Este, muy, muy bueno. Y... A ver, una duda. Ajá. Debido a la pandemia, el emprendimiento, ¿cómo lo has visto? ¿Ha cambiado? ¿Todos se fueron a e-commerce, obviamente? ¿O cómo fue este proceso? Yo creo que ahí me iría por partes. El primero y el más lamentable, hubieron muchos negocios que ya desaparecieron. O sea, que no les dio tiempo ni siquiera de... Dirían, por ahí no les dio tiempo ni de ver qué venía y ya estaban muertos. De ahí hubo una segunda parte que fueron negocios que tuvieron que adaptarse lo más rápido posible. Y son estos que tú mencionas, que pasaron de ventas tradicionales a ventas por e-commerce. Por ahí, de hecho, uno de nuestros clientes tiene distribución a nivel nacional de temas de ferretería y fontanería. Entonces, ellos, pues, antes su mayor fuerza de ventas, evidentemente, era el ir de ferretería en ferretería con vendedores así locales a ofrecerles a las ferreterías su producto, ¿no? O sea, ellos son fabricantes y se iban a ofrecer el producto. A raíz de la pandemia, pues, sus vendedores ya no podían andar de lugar en lugar ofreciendo. Entonces, justo les hicimos un e-commerce, un sistema, en donde, por un lado, ya toman las órdenes desde ahí. Entonces, básicamente, toman las órdenes, ven todas las existencias, envían directamente. Y, por otro lado, abrieron una nueva línea de negocio que es venderle directamente al usuario final, ¿no? Entonces, estas empresas innovaron, cambiaron su modelo y lo mejoraron. Por ahí teníamos otro cliente, por ejemplo, que él, su core principal era con veterinarias, ¿no? Entonces, él tenía que ir a recoger las muestras y varias cosillas. Igual, se automatizó. Ahora es más rápido e incluso disminuimos costos en el uso de papel, el tener varias máquinas, cosillas ahí interesantes. Y yo creo que el otro punto, que es bien importante, son los nuevos negocios que surgieron a raíz de la pandemia. O sea, el emprendimiento se basó ya mucho en temas de aplicaciones, de startups, de... O sea, últimamente han estado saliendo... Yo solo veo de repente si hubo varias fuentes de información de startups, ¿sí? Y veo que ya sale... Que ya salió una fintech, que ya salió esto, que ya salió el otro, una startup que hace esto, que hace educación online, que hace... O sea, ¡fum! Yo creo que avanzamos unos días en cuanto a implementación tecnológica en los negocios. Porque se vieron forzados, ¿no? Como dijo Anel, es innovar o morir. Esta persona o invertía en eso o moría, ¿no? Y yo creo que mucha gente en verdad se dio cuenta de que no necesita ir a los lugares, ¿no? O sea, yo ya desde antes de la pandemia, yo sé mucho de hacer el súper y lo hacía en línea, ¿no? Porque me da mucha flojera ir y hacer... Y además siento que es una fórmula en la que controlas mejor tu gasto. Porque ves ahí, ¿no? No hay cosa de que... Porque luego que le eches al carrito... Y no, eso no lo conté, no lo puse a ir sumando, que flojera, ¿no? Y ahí, no sé... Y te ahorras ese tiempo. Y creo que mucha gente se dio cuenta de eso y tal vez mucha gente va a seguir con eso. Y a veces hay mejores ofertas. Entonces, es interesante ver cómo se va a desenvolver todo este nuevo... No, y aparte te puedo decir que, o sea, una... No es que diga que es una predicción, pero algo que va a cambiar mucho los negocios y que los ha estado cambiando, por un lado es la automatización. O sea, entre más automatizados puedes hacer las cosas, tu negocio va a ser más eficiente y vas a poder llegar incluso a un mayor público sin aumentar tanto tus gastos, ¿no? Emanuel nos pregunta que si hay alguna certificación o curso de IBM. De hecho, sí, hay un montón. O sea, la verdad es que no hay una, hay un montón. Depende un poco hacia qué te quieres especializar. Porque IBM tiene varias en diferentes rubros, ¿no? Está, hay de data science, hay de infraestructura, hay de product management, hay de ciber security, IBM tiene... ¿Algo de mainframe? ¿De mainframe no los...? ¿De COBOL? Pero creo que sí, de COBOL no creo, la verdad es que ya no... Ahí dirían por ahí, ahí sí ya tienes que mandar a llamar a los famosos arqueólogos de la programación. No sé si fui yo, pero dejé de oír este... Ah, ya, ya... Yo sí te escucho, yo sí, yo sí te escucho. Este, me corté, pero bueno, si no hay de COBOL, mainframe, S400, todo eso, pues ni más. Ah, sí, ¿de qué debe de haber? Debe de haber, debe de haber, de que los ofrezcan, pues ya no sé muy bien. Fíjate, de hecho, vayan a las redes sociales de SETM, ahí en una publicación de hace más o menos un mes, publicamos justamente una serie de certificaciones gratuitas que sacó IBM. La verdad es que no me acuerdo exactamente el nombre de la página, lo estaba yo buscando aquí entre, entre mis, mis apuntes, pero, pero no. Sí, no, si no, ya sabes, Manuel, pues ir a las redes, ya las pusimos aquí en los comentarios, este, y ver los cursos que ofrecen o que tienen con IBM, ¿no? Sí, porque de hecho sí, sí, sacaron ahí varios, y son en una plataforma, entonces los puedes tomar a tu ritmo, a tu alcance. Muy bien, y pues para ir cerrando, ¿cuál es el proyecto que más apasiona Jorge Bojorges? Híjoles, ahí sí, mi corazoncito está bien dividido, la verdad, te voy a ser bien honesto, o sea, creo que más bien eso depende un poco de la hora del día que estemos hablando. Claro, el trabajo, el trabajo. Sí, fíjate, no, fíjate que, o sea, quieras o no, me apasiona mucho donde estoy ahorita trabajando, o sea, de hecho, cuando me ofrecieron el trabajo, yo antes de eso, pues tenía un trabajo por hasta cierto punto que todo mundo quiere, o sea, porque mi anterior trabajo en gobierno, pues era un trabajo de ocho horas, en el que trabajaba dos y las otras seis era, haz lo que quieras. Perdón, entonces, ahí creo que cuando me plantearon el proyecto, me dijeron, oye, pues vas a entrar, de hecho, como dato curioso, cuando entré ahí, no entré en la posición que estoy ahorita, cuando entré ahí, entré para el puesto de Customer Experience Manager, que básicamente es el gerente de atención a clientes, como dato curioso. ¿Y cómo hacer estilo Product Manager, no? Pues ahí fuimos, básicamente, fui pasando justamente de diversas responsabilidades y áreas y necesidades de la misma startup. Por eso te digo que las startups son muy bonitas, te permiten moverte mucho. De hecho, llegó un punto en el que mi jefe, literal y cito textualmente, es que no puedo definir tu puesto en este momento porque tienes funciones demasiado transversales, y al decir demasiado transversales era porque mi puesto en algún momento vio cosas, o sea, veía cosas del área de finanzas, veía cosas con el área de experiencia clientes, veía cosas de producto, veía cosas de tecnología y veía cosas de infraestructura. Entonces, pues, obviamente, te da un panorama completito de la empresa, ¿no? La verdad es que esas son de las cosas que más agradezco. Creo que eso también ha hecho que me apasione tanto estar ahí. Aparte de que, pues, el ambiente de trabajo es bien genial, a mí me encanta. Ya sabes, full home office, este, todos son súper chéveres, conoces gente bien interesante, o sea, yo recuerdo uno de mis anteriores jefes que ahorita ya está en una parte más global, ya no se enfoca solamente en México. O sea, él es, él es artista, o sea, literalmente él canta, tiene, tiene discos grabados, de hecho, tiene hasta éxitos que han sido número uno en Spotify, y aparte, tú lo ves ahí y lo ves como, como country manager, ¿no? Entonces dices, o sea, es tu jefe, pero también es un artista. Y creo que eso es lo bonito, ¿no? Que puedes desarrollarte en las cosas que te apasionan, sin obviamente descuidar tus obligaciones en tu trabajo. Y que aprendes, ¿no? Sobre todo. Yo creo que eso es algo donde a alguien le gusta trabajar, donde constantemente se desafía uno a sí mismo y hay cosas nuevas, ¿no? Desafío. No, y te puedo decir que sí, sí me he visto en momentos en los que me he visto así súper desafiado, ¿no? Que era así como de, ¿y cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a cambiar esto, no? Y al momento sí te pega y dices, ¿qué estoy haciendo acá? Podría estar en gobierno con mi trabajo estable, seguro, y, y no, y no aquí estresándome para, tratar de resolver una problemática. Pero ya después aprendes y dices, no manches, o sea, nunca hubiera tenido esta visión, ¿no? Porque hoy te puedo decir que gracias a eso conozco el sistema bancario en México como nunca antes lo había conocido. O sea, sé cómo se mueven muchas cosas de, de, de banca en México. Conozco cómo se mueven cosas de, a nivel mundial, a nivel internacional. Conozco cómo se mueven inclusive temas de, de criptoactivos, de, de monedas virtuales. O sea, y, y todo eso no lo hubiera aprendido estando en mi trabajo ahí seguro, estable, bonito, de oficina. Entonces, consejo siempre salir de la zona de confort, ¿no? Es ahí donde está el crecimiento. Fíjate que sí, la verdad es que es ahí donde al principio le vas a sufrir, pero después cuando logras atravesar ese, ese pequeño bachecito, dices, no manches, o sea, todo lo que aprendí. Y, 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 y bueno, eso, eso es por el lado de, en mis horas de trabajo, ¿no? Por así decirlo. Después, por ejemplo, cuando tengo eventos de Setiem, te das cuenta lo hermoso que es apoyar a gente a crecer. O sea, gente, chavos universitarios que están entrando un jacatón y que, y que te piden un consejo de, oye, ¿cómo puedo hacer esto para que mi producto? O sea, yo he visto ideas en jacatones que te juro que me dan ganas de decir, compa, si, si tuviera el dinero, ahorita mismo te financió tus, tus dos millones que necesitas, ¿no? Porque son proyectos que tienen, se ve que tienen un éxito muy grande, ¿no? Y a lo mejor a veces solo es, solo es, este, pulirlos un poco. Y, y aparte, el poder compartirles, por ejemplo, toda esta experiencia que ya traigo y, y decirles, oye, mira, eh, tu proyecto se puede mejorar si en vez, si en vez de hacer lo que quieres hacer, haces esto, otro, ¿no? O decirles, yo que tú ni me iba por ahí porque la regulación te dice esto, esto y esto, y la, la regulación no te va a dejar. Por eso nadie lo ha hecho. Sí, ya todo un shark. Shark. Pues fíjate que todavía no me considero eso. O sea, si es mi, si, si es una de mis anhelos, el poder algún día considerarme un verdadero shark, que, que tenga como una visión mucho más global de los negocios, porque hoy día, por ejemplo, yo a veces me pongo a platicar con, con mi actor jefe, y, no manches, o sea, él está más arriba que yo en Señority, definitivamente, digo, por algo es el country manager, ¿no? Y, y, y por algo, él ha estado en fondos de inversión, o sea, él, él es parte del comité de fondos de inversión de, de varios fondos aquí en México, y si, si te quedas así como de. Sí, pues que no sé todo. Exacto, o sea, y, y me ha hecho ver cosas que luego yo digo, no manches, o sea, yo creo que ni con lupa lo veía. O sea, entonces, por eso te digo, todavía no me considero en un Señority así, como para decirme shark, honestamente, pero sí es algo a lo que aspiro, o sea, sí, sí aspiro a, a poder, a poder llegar en la tele. No salir en la tele, de hecho, o sea, ni, es más, ni siquiera la fama, te lo juro, o sea, yo creo que la fama me da igual, más, más bien es como este punto de. El dinero. No, ni siquiera, o sea, te juro que no, 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 o sea, es más un tema de poder mejorar y cambiar cosas, ¿sabes? A mí me encanta, me fascina mucho el poder mejorar y cambiar cosas, ¿no? O sea, desde vidas hasta experiencias, y, y yo creo que teniendo un, un entendimiento de cómo funcionan los negocios, de cómo funcionan las industrias, de, de todo eso, lo puedes hacer, o sea, por eso esa parte de consultoría y de dar clases me gusta mucho, o sea. Interesante. Pues, no sé si para terminar algún consejo, algo que, que le quieras dar a los que nos escuchan, los que ven o verán este video. Pues, yo creo que el consejo más grande es, uno, háganlo, yo sé, y está súper trillado esto, ¿no? Hagan lo que les apasiona, o sea, y sé que está súper trillado porque luego dicen, no, pero es que lo que te apasiona no te da de comer. Mejor aún, si lo que te apasiona no te da de comer, busca la forma en que sí lo haga. Y créeme, o sea, cuando algo de verdad te apasiona, vas a buscar esa forma en la que sí te va a dar de comer. Y la otra es, no se encajonen en su zona de confort. Honestamente, creo que los, los, los años más atascados que tuve en la vida, o sea, me refiero a que me atoré más, fueron en los que me quedé en mi zona de confort porque, lo que les decía, o sea, no crecía, pero tampoco me caía, o sea, sobrevivía. Estaba ahí, en ese, en ese, en ese llano, plano, ¿no? Este, y más bien busquen saber más de, de, de algo, ¿no? O sea, creo que, y a mí me gusta mucho el eslogan que tiene Platzi, que es ese de nunca, nunca dejes de aprender, ¿no? Nunca pares de aprender. No pares de aprender, exacto. Y creo que es muy cierto, o sea, yo hoy día, les puedo decir, ¿no? O sea, yo sigo aprendiendo. Yo no he dejado de aprender, inclusive, por ejemplo, de, de Anel, que nos está viendo, en los poquitos, en el poquito tiempo que llevo, porque acá no tiene mucho que entró aquí a, a, a donde estoy trabajando, le he aprendido un buen de cosas que yo no había visto en, en otros, en otros PMs que ya me había, con los que ya me había tocado trabajar, o sea, entonces, al final del día, aunque tú pienses que ya lo sabías todo, o sea, porque incluso yo tengo una certificación como Scrum Master, y ya sabe cosas de la metodología que yo no había visto cómo aplicar, ¿no? Entonces, la verdad es que esa parte de nunca dejar de aprender. Y el tercer consejo es, el, el aprendizaje no siempre viene de quien lo esperas, ¿no? O sea, a veces pensamos que un profesor te va a dar el mayor aprendizaje, a veces pensamos que un jefe, o, o alguien que está tu mano, arriba de ti, te va a dar el aprendizaje, y muchas veces va a ser un colega, muchas veces va a ser un canal de YouTube que vas a ver, muchas veces, ajá, por ejemplo, véanlo, suscríbanse, muchas veces va a ser, inclusive, un video que te topas en TikTok, síganme en TikTok, no, la verdad es que no hago muchos TikTok, pero, este, o sea, el aprendizaje viene de muchos lados, a veces lo que importa, o lo que necesitas, es aprender a tener la mente receptiva a aprender, o sea, de verdad, e incluso yo he tenido gente a mi cargo, de la que he aprendido mucho, y a veces dicen, no, pues, si tú eres el jefe, tú deberías de saberlo, y no es cierto, creo que yo he aprendido, te digo, desde gente que está arriba de mí, gente que está al mismo nivel que mí, gente abajo de mí, gente que ni siquiera trabaja con, es más, gente que ni siquiera está en, te lo pongo así, yo he aprendido de gente que ni siquiera está en la tecnología, de tecnología. Sí, siempre se aprende de todo, perspectivas, ¿no? Justo, justo, y yo creo que ese es el punto, o sea, ese es el consejo que les podría dar, o los consejos que les podría dar. Pues, la verdad es que ha sido muy interesante platicar contigo, tenía tiempo que no tuvimos una plática así de larga ahí de estos temas, Gracias por habernos acompañado, sigan emprendiendo, sigan aprendiendo también, y, pues, echenle ganas, Bania, no sé si quieres decir algo para terminar. No, pues, que desde ahorita, desde la universidad, se puede empezar, se puede empezar a emprender, a meterte, a ver los cursos, y todo, para seguir aprendiendo, y no esperarte hasta que salgan. Entonces, pues, eso, sigan aprendiendo. Vale, pues, muchas gracias, y nos vemos en el próximo episodio, de hecho, el próximo miércoles tenemos a alguien que trabaja dentro de Platzi, entonces, para que nos cuente cómo es ahí, ¿vale? Órale, ¿a quién es? Dale spoiler. Está en el área de desarrollo, entonces, no es como que una figura pública tal cual, que, o sea, uy, que lo conozcas ahí, pero es alguien de, dentro del área de desarrollo, ¿vale? Bien, entonces, vale, que estén bien, cuídense. No se lo pierdan. Basta.